Le tocó recorrer la zona, ¿cómo ha visto el fútbol, por ejemplo, de Liga Esperancina, que es justamente donde hay dos clubes de San Carlos que están militando? Nosotros tenemos muchas expectativas, tenemos un área de búsqueda, selección y detección de talento que está permanentemente rastreando toda la zona, no sólo cercana a la ciudad de Santa Fe, como la Liga Esperancina y demás, sino que está permanentemente saliendo por todos los lugares. Y bueno, creemos que en el interior, en las ciudades pequeñas y en los pueblos siguen apareciendo esos lugares que provocan, que germinen los futbolistas con talento, con espontaneidad, con imaginación, que después pueden rutilar en los grandes equipos de Europa. ¿Cuál es por ahí la recomendación que ustedes les hacen cuando, por ejemplo, los chicos de San Carlos son convocados para jugar en Colón, para que por ahí pongan un poco los pies sobre la tierra? Hablamos de uno de los equipos grandes de la Argentina y por ahí a veces las ideas se escapan, más cuando son de edades muy tempranas. Bueno, es muy difícil a veces, porque yo siempre sostengo una frase de Paulo Freire, un pedagogo brasileño que decía, en la cadena educativa existen tres elabones, el hogar, la escuela y el club. Si el primero falla, los otros dos poco pueden hacer. Tratamos siempre de que los padres nos acompañen desde el lugar que les corresponde, tratando entre todo lo que dije recién, que el chico ante que nada sea feliz, que disfrute de esto y que entienda que si logra jugar al fútbol por diversión, en algún momento esa diversión se puede convertir en profesión. Si es al revés, lamentablemente las posibilidades de que llegue van a ser mínimas. Bueno, no podemos no preguntarles sobre la actualidad de Colón. Muchos se hablan de, bueno, los resultados a veces adversos de la primera división, también denotan un poco o dejan al acecho a los hinchas que reclaman y que no saben muy bien cómo está el tema institucional. Usted está dentro de ello. Por ahí, ¿qué es lo que nos puede aclarar acerca de la actualidad del Club Colón en general? Yo creo que el Club Colón, y no ha de ser mío, sino del flaco Menotti, una persona que es reconocida a nivel mundial, que cuando vino dijo que Colón tenía una infraestructura que es muy parecida a la de los grandes clubes europeos. Yo creo que es la mejor definición de todas. Después también es una realidad que el fútbol profesional a veces gana, pierde o empata, pero el proyecto deportivo tiene que estar por encima de eso. Ser campeón no es una obligación, es una aspiración, es una ambición, es un deseo. Cuando esa aspiración o esa ambición se convierte en obligación, bueno, pregúntenle a los clubes grandes de la Argentina cómo le ha ido.